me quiero un hd de que uno de este estamos viendo y creo que esta de aficionado ya que esta y este bato algo asi que cerra la puerta vamos ahora Trata,Llueve la pegajera No lo sé,todo tu culpa Tu culpa déjala chigada No,no,no pendejita Tuego ola de esto,gayala chigada,te mordollas No fue mi idea,jajeparra Tu boda Ah no vamos a la puerta Vamos a la puerta,cheos pichobara No yo no vas a hacer nada malo No estoy huelga,¿qué es que fue yo? Tranquilo,chiga Hola Hola, hola, ¿estás locas? Escuchen ustedes, ¿estás niñeras o no? Escuchen, amigo, ¿estás una orden? No puedes decir niña Recuerden el anuncio que decía que con un bebé Así es Bien, hijo chinga, cobardes Ven acá, escármenos Eres mi hijo, veis Ay, qué rico Sí, tal vez usted, para cuidarlo, no hay razón Así que vino ¿Solo para cuidarlo? ¿Miramos a hijo, veis? Claro, entonces, sí, claro que sí No hay otro problema ¿Solo le gusta? ¿Qué te gusta? ¿Debe qué te gusta? ¿Televisión? ¿Televisión? No, ni qué es eso, nada más tres cosas, no te preocupes ¿Qué te gusta? Es tipo de cosas, nada más tres cosas ¿Por qué no puedes estar con teo, veis? ¿Papi tiene que... ¿Qué te mala? 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 Ilegalmente Me siento ludo soda ¿Qué no vende? ¡Oh! ¡Eso es único que te es! ¡Qué chingado! ¡Sí! ¡Qué raro! ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Come, creo! ¡Motos! No sabemos quién es, pero... No sabemos quién es, pero... Quiero ver con la forma chingado ¡Ay, güey! ¡Es tiro mi hijo! Lo encontraré Lo encontraré Lo amar, oye Le cortaré la cabeza Le cortaré la cabeza ¡Ay, güey! ¡Ay, al coger de hoy, güey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga ¡Uy, güey! ¿Vienes para la gente? ¿Qué es jugo de uva? ¿Por qué? ¿El jugo de uva tiene más o el gaso? ¿Cómo me creo? No, no tiene No, no tiene Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tiene más o el jugo de uva Tiene más o el caro que el pinche uva Así que... ¿Va a poner el jugo de uva? ¿Cómo me interesa? O pinche madre, ¿eh? Pinche guardia que tiene Igual el viejo más tarde ¡Tengo un papi! No me aprecio 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 Espera aquí, te encaro ¿Hm? ¿Sí? Eh, eh ¿Qué te llores? Mira, me aprecio Lo que sí Venga, su bloque Ay, güey Que su grande Ay, güey Te he empezado Aquí está, mira, güey Toma, Mitch Que su llante Te hay un bloque de queso Lo que sí Está en gigante, Samar Ay, güey Te he empezado ¿Hm? Sam Venga, contigo ya Venga, contigo ya Atrás Venga, contigo ya Por favor Rápido ¿Cómo? ¿Qué tiene tu pinche cuero? ¿Qué tiene tu pinche cuero? ¿Le hago así para que vengas? ¡Gracias por éste! ¡Mirad, güey! ¡Después de que sonoro, güey! ¡Vete, caro! ¡Lóca xis! ¿Qué está, madre jo? ¿Qué está con goja? ¿Qué está con goja? ¿Qué está? Buey, haría un samuelito No lo hice No lo hice No lo hice Es que puso aquí ¿Qué está chingado? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Ay, güey ¡Huiércate pechó! ¿Qué está? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? como se ve es que se pone yo pensaba si no se come dejo de tercero de tercero de tercero de tercero de tercero de tercero es el morrito por día que onda son nosotros y el cuerpo de hierro es inmortal y crees 25 cajas más no 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 oye no lo quieres ya es ilegal no es cierto no te preocupes es que es cancioso es cancioso es cancioso y así como lo disfruté los que mucho más que el tracer yo me lo que hoy el mío está muero aquí estoy con el truco con el truco con el truco con el truco ahora se sabe es rico no 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 y y y y y y y y